Miento si te digo que no quisiera tenerte Aunque en realidad yo quisiera cogerte De las manos, por si de repente Un pendejo trata de joderte Miento si te digo que no quisiera tenerte Aunque en realidad yo quisiera cogerte De las manos, por si de repente Un pendejo trata de joderte Entiende que lo sé Que también deseas tenerme, te haces la difícil Aunque te sueltas y mezclas marihuana con rosé Tu cuerpo desglose Con la pura mirada ya te gocé Pensando en ti, no puedo olvidarte Solo basta una noche para poder amarte Cuando te vi sentí que todo ya quería darte En todas las cosas castigarte Y por eso me aventé No lo sé Como fue tal vez de ti me enamoré A primera vista mi cora no cree Pero Miento si te digo que no quisiera tenerte Aunque en realidad yo quisiera cogerte De las manos, por si de repente Un pendejo trata de joderte Miento si te digo que no quisiera tenerte Aunque en realidad yo quisiera cogerte En la mano, por si de repente Un pendejo trata de joderte Miento si te digo que no quisiera tenerte Aunque en realidad yo quisiera cogerte En la mano, por si de repente Un pendejo trata de joderte Miento si te digo que no quisiera tenerte Aunque en realidad yo quisiera cogerte En la mano, por si de repente Un pendejo trata de joderte Miento si te digo que no quisiera god